¡Eh, Chasey! ¿Quieres un trabajito? Vale, pero no me hagas ir a lomos de ningún bicho. Pues malas noticias, no te queda más remedio. Pero, ¿de qué se trata? Conozco a alguien que quiere que robemos el robot del tiranosaurio Rex del museo. ¿Un tiranosaurio? ¿Rex? ¿Quién querrá algo así? Pues mi comprador privado. Pero créeme, no te gustaría ni un pelo. Está siendo un poco... Mejor me callo. Llámame cuando lo hayas sacado del museo. Por supuesto, Vinny. Eli, creo que tengo una pista para el caso de Fury. ¿En el Parque Nacional Bluebell? Eh, no. Vinny me ha mandado al museo. Tengo que robar el robot de un tiranosaurio Rex. Vale. Si mi tío pregunta por ti, ya me inventaré algo. Gracias. Y... De momento, no le digas nada al jefe. Claro. Señor Haze. ¡Ah, perfecto! No habrás visto alguno de mis cerdos, por casualidad. ¿Los que acabo de encontrar? Ah, sí. En cuanto me he girado, han vuelto a desaparecer. Deben de estar desperdigados por Lego City. Te agradecería mucho que estuvieras atento, por si los ves. No hay prisa, tranquilo. De acuerdo, señor Haze. Estupendo. Si encuentras alguno, colócalo en el lanzagorrinos más cercano y llegarán directos hasta aquí. Muy... bien. ¡Oh, no! ¡Perdón! ¡Perdón! Creo que he metido la pata. ¡Perdón! 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 ¿De dónde ha salido? Eli, estoy en el museo, pero no sé cómo entrar. Vale, he consultado los planos y solo se puede entrar por el tejado. Pero no hay forma de subir. Vale, tengo una idea. ¿Hay cerca algún edificio más alto al que sí pueda subir? Quizá la galería de arte. ¿Por qué? Porque tengo una gallina y puedo usarla para ir del tejado de la galería al del museo. ¡Vaya! ¿Quién me iba a decir hoy que oiría algo así? Buena suerte, Chase. Mira por dónde vas. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llamaba? Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta locomotora a vapor se inauguró durante la apertura de la primera estación de tren del Legos. Este es el mayor lingote de plata Lego jamás encontrado en la mina Blumen. Fue descubierto por Silas Fletcher cuando se le cayó encima. Su pariente más cercano tuvo la amabilidad de donarlo al museo. Este coche ostenta el récord mundial de velocidad. Se cayó del avión que lo transportaba desde la fábrica y alcanzó una velocidad máxima de 800 kilómetros por hora. Yo alucino, casi me atropellaron en un museo. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el mayor lingote de plata lego jamás encontrado en la mina Bloober Fue descubierto por Silas Fletcher cuando se le cayó encima Su pariente más cercano tuvo la amabilidad de donarlo al museo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta bomba de extracción tiene más de 100 años Este tipo de bombas deben su nombre a su inventor John Extract ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Está claro que no es un Tiranosaurio. Y eso tampoco La cabeza de este dinosaurio desarrolló una coraza blindada No sabemos si fue porque era presa fácil de otros dinosaurios O porque era muy torpe ¿Qué es eso? Vaya hombre, todavía no han montado la figura del tiranosaurio. Tendré que buscar superladrillos. Si no, a ver quién monta un bicho tan enorme. ¿Puedo ir a ver si no? ¿Puedo ir a ver si no? ¿Puedo ir al límite? ¿Puedo ir a ver si no? ¿Puedo ir a ver? ¡No puedes entrar aquí! En este sitio no entra nadie. ¡No pienso salir ni aunque me paguen! ¡Nada! ¡Que me quedo aquí! ¡Bien a salvo! ¡Ya puedes resoplar todo lo que quieras, señor lobo! Déjalo ya. ¡Jamás lo conseguirás! ¡No! 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 ¡ Huele a quemado. 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 Huele a quemado.